El gobierno de Francia aumenta la rebaja sobre los carburantes de 18 a 30 céntimos por litro y la prorroga durante dos meses más. Esta subvención se mantendrá hasta el mes de noviembre, la cual volverá a bajar a los 10 céntimos hasta finales de año. A las últimas negociaciones se ha querido sumar la empresa Total Energies, quien bonificará con 20 céntimos adicionales en sus 3.500 estaciones de servicio. La empresa Petroquímica respondió así a las advertencias del Ejecutivo que pidió a las compañías arrimar el hombro a consecuencia de la crisis energética. Una crisis agravada por la guerra de Ucrania y contra la que el gobierno de Macron toma medidas para ayudar a los franceses. La empresa Petroquímica... La empresa Petroquímica... La empresa Petroquímica... La empresa Petroquímica defuntiona la rebaja por la guerra de Ucrania y contra el enrique negativoтора de Eric Canto. República autour de las que las familias se conf 1080p y trên pertansor de Agraeducación. La empresa Petroquímica de Uruguay La empresa Petroquímica